Hoy he pasado por la ventana Y una mañana también fue el día Y he recordado aquella cama Aquella noche callada y fría Cuando le dije Me fue pa' siempre De mi sangre Mi piel caliente Y a mí dos días Casi llorando Que me decían No te vayas de aquí Pero yo me pasaba Egoísta de mí Me marcho pero en mi alma Os llevo conmigo Que no se os olvide Tu madre y yo merecemos Aunque separados Que seamos felices Y hoy al pasar por la ventana Que también fue mi ventana Se me vinieron miras de recuerdo Junto a mi familia No cumpleaños No cumpleaños La noche El vermelito Todo el ardecer Y lo respiro de la noche Cuando mi hija dormía Hoy he pasado Por la ventana Y ha llorado Solo a mi alma Se me rompió todo Pero me queda Y si acaso es lo que yo más quiero Y una vida nueva Y mi lejos recuerdo Con quien fue mi compañera Con quien fue mi compañera Con quien fue mi compañera Y se oye Cada horas Y se oye Y se oye